Dentro de este pasaje se llega a la doctora, que es más reciente, además también es una cosa extraordinaria porque vos amuestra que arquitectónicamente los separatistas ainda se acordaban a Andalucía. Porque fraguan, cuando tienen espacio para fraguar, como les viene la gana, fraguan a Andalucía. Y esto vos amuestro, ¿verdad? Si se podrá entrar. No se puede editar. Bueno, no sé por qué no... Este era el Talmud Torá nuevo y está totalmente en un patio cordobés. Está hecho como un patio cordobés, pero no está abierto, no sé qué pasa. No sé. Vamos ya pronto a las próximas. Vamos, sí. Bueno, ahora pasamos por Mateba Hase, por el agilio de Vitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!